¿Es Omega Pro realmente una estafa? El día de hoy vamos a hacer una investigación y te voy a explicar las razones por las cuales este broker puede ser muy peligroso para depositar tu dinero y tu confianza. Y para ello nos vamos a apoyar de la increíble página de WikiFX, el cual se dedica a poder hacer investigaciones sobre distintos brokers para que nosotros los usuarios que consumimos este contenido podamos estar más confiados a la hora de seleccionar un broker y depositar nuestro dinero. Y como no es la excepción, Omega Pro por supuesto tiene un artículo que pueden visitar en la página de WikiFX donde van a poder ver de manera más extensa todo el contenido que vamos a ver en este video. Pero bueno, vamos a iniciar con lo básico. ¿Qué es o quiénes son Omega Pro? Fundada en 2009, Mega Pro es un broker en línea especializado en una gama de productos para índices, acciones, materias primas, ETFs y opciones. Vaya, tienen de todo. Se dice que Omega Pro está registrado en Inglaterra, con la compañía detrás llamada Omega Pro LTT. Sin embargo, con sede en el Reino Unido que no está sujeto a ningún tipo de regulación por parte de la FCA. Esta entidad no es un broker regulado. Al momento de nosotros ingresar a Omega Pro porque vimos algún anuncio, algún amigo nos contó o estamos viendo celebridades comentar sobre este supuesto broker, nos damos cuenta de que existe una página bastante profesional que nos incita de una a nosotros poder invertir nuestro dinero. Recordemos que un broker vendría a ser un intermediario. Un intermediario que a nosotros nos conecta con la bolsa de valores para nosotros poder comprar acciones, poder comprar opciones, futuros, criptomonedas, poder operar con pares de divisas que sería en este caso el mercado Forex. Sin embargo, hay un gran detalle y es que este broker no está absolutamente nada regulado y más adelante vamos a ver cuáles son los principales países que están rechazando o están haciendo una campaña en contra de este broker. Y es que realmente detrás de todo el Omega Pro, detrás de toda la campaña, todo el marketing y todo lo bonito que se ve el diseño, no existe un broker como tal que nos conecte directamente para poder comprar nuestros activos financieros. Tampoco existe ningún software que este vendría a ser el gancho que Omega Pro está dando para nosotros poder invertir, porque ya les digo yo que te ofrecen rentabilidades maravillosas. Y como el tema de los robots de trading está bastante en auge, existe este tipo de estafas que está incrementando en los últimos tiempos. Vamos a hablar ahora del registro de Omega Pro, porque si es un broker, como todos los brokers que existen a nivel mundial, deben de tener licencias necesarias para poder operar en mercados financieros de su país o de mercados extranjeros. Esto es algo indispensable, porque si no lo tienen, lo que estarían haciendo sería agarrar tu dinero y hacer quien sabe qué con él. Nos damos cuenta inmediatamente que esta compañía no está registrada en la CNMB, que vendría a ser el órgano o la entidad regulatoria de España para poder otorgar una licencia y poder operar libremente en los mercados financieros. E incluso en la propia página de la CNMB nos damos cuenta de que han dado una alerta sobre este broker, es decir, que están acusándolo de ser una estafa o como se conoce en España, un chiringuito financiero. Si nos ponemos a analizar todavía más a profundidad, nos damos cuenta que tampoco está registrado en la CISEC, que vendría a ser la entidad regulatoria en Europa para poder operar dentro de algún mercado. Esto significa que no sería una plataforma legal para poder comprar o vender activos financieros. Y si todavía tienes dudas o no te ha quedado claro lo que intento decirte, tenemos distintos artículos que vas a estar viendo aquí en pantalla, donde nos damos cuenta que ya en Colombia fue prohibida la promoción o la publicidad de este broker por ser acusados de estafa. También tenemos que en Chile, la entidad regulatoria de dicho país del mercado de valores, también nos está acusando de ser una estafa. En mi vida como analista me he tocado mucho con las falsas promesas que te llegan a hacer este tipo de compañías que solamente quieren quedarse con tu dinero. Y vaya que me he tocado con muchas, pero hay algo que todas tienen en común y son las falsas promesas y la forma muy bonita en la que estos hablan. De entrada la plataforma te dice o los supuestos gurú que están detrás de esta compañía, te aseguran que vas a tener un retorno o un ROI como se le conoce en finanzas del 200%. Esto sin duda es una locura y te voy a explicar por qué. El mejor inversor de todos los tiempos que sería Warren Buffett genera un 25% de rendimiento anual, es decir, en 12 meses. Y estas personas te lo están ofreciendo en menos de 3 meses, un 200%, que sería como batir al índice de referencia, bueno, por 10 veces. Las palabras que más alertan mis oídos cuando yo veo a Omega Pro hablar, es decir, cuando yo veo a los embajadores Omega Pro hablar, es que hablan mucho de hacer un equipo de líderes. Te ofrecen que tú mismo como usuario de esta plataforma puedas tener tu propio grupo y mientras más personas metas a la plataforma, más dinero vas a poder ganar. Díganme si esto no es algo que se nos hace conocido, llamado como estafa piramidal o un posible esquema Ponzi. Pero eso no es todo. Si nos ponemos a leer las letras pequeñas, obtenemos lo siguiente. Al leer muy bien la rentabilidad que te ofrece la página, puedes ver que mágicamente el porcentaje de ROI se va haciendo cada vez menor. Un 60% de ROI lo perderemos para poder pagar a los afiliados, a los que entraron a la plataforma por nosotros. Otro 30% se tiene que volver a invertir en la plataforma de Omega Pro para poder continuar dentro del sistema que nos permita ganar otro ROI en el futuro. Y finalmente, un 10% lo tenemos que reinvertir en tickets de lotería. Que vayas a ver tú que es un ticket de lotería. Por lo tanto, el ROI termina siendo de un 120%. Ahora vamos a hablar de la dirección de esta compañía, la que nos dejan en su propia plataforma. Y es que están registrados en San Vicente Granardinas, que para los que no lo conozcan es un lugar muy hermoso, tiene unas excelentes vistas, pero muchas estafas financieras han sido registradas y han nacido en este lugar. Ellos se presentan también como un negocio multinivel, lo cual también hace alertar mis oídos, porque si se supone que tú vas a ganar dinero invirtiendo en bolsa, ¿por qué debo ganar dinero en un multinivel? Se supone que yo no estoy vendiendo nada. Y es que para tú poder generar mayores rentabilidades, vas a tener que meter a más personas dentro de tu grupo de trabajo. Y de esta manera, tú vas a poder pagarle a tus afiliados, con lo que supuestamente estás generando en bolsa, que realmente no están invirtiendo nada, pero te van a ir pagando con el dinero de otras personas que van entrando a tu grupo. Entonces, sería todo un ciclo que se va retroalimentando, pero que en algún momento debería desaparecer. O bueno, mejor dicho, desaparecería tu dinero. Para hacer este análisis mucho mejor, y para ver cuáles son las grandes bondades que nos ofrece Wikifx a la hora de hacer una investigación de broker, por favor, acompáñenme a mi pantalla para poder ver cómo Wikifx efectivamente nos dice que estamos enfrente de un broker, que no es regulado y que es potencialmente peligroso. Aquí lo primero que podemos ver es que tiene una calificación de 1.44. ¿Cómo llegan a esta calificación? Simplemente haciendo clic podemos ver el detalle de cómo ellos tienen 5 parámetros para llegar a tener esta puntuación de 1.44. Tenemos primero el índice de licencia, que es el equipo legal de Wikifx que realiza una evaluación exhaustiva de la autenticidad y el valor de las licencias que tiene este broker. Luego tenemos el índice del negocio, que serían los consultores corporativos de Wikifx, y el sistema Global Ace. Luego tenemos el índice del control de riesgo, el índice del control de software, que evalúa si efectivamente existe alguna plataforma para tradear por parte de Omega Pro, y el índice regulador que vendría a ser, bueno, si efectivamente este broker está o no regulado. Todo esto suma una calificación de 1.44 o lo que se traduce como una estrella de 5. Obviamente 1.44 de 10 es una nota bastante baja. Y aquí también tenemos información que nos puede ayudar bastante. Primero que no tenemos una información reglamentaria válida, es decir, que el broker no está regulado en ningún lado para operar dentro del mercado de valores. Luego tenemos que no existe un software de MetaTrade 4 o MetaTrade 5. ¿Qué quiere decir esto? Un broker que te ofrezca hacer trading, como es el caso de Omega Pro, que no funcione con una plataforma como MetaTrade 4, significa que realmente no te está permitiendo hacer trading. Por lo tanto, también hay muchas sospechas sobre la autenticidad de este mismo broker. Y como podemos ver aquí, también tenemos una denuncia por parte de un usuario que dice que sufrió desfraude inducido. Y si le hacemos clic aquí, podemos ver más detalles sobre qué es lo que nos quiere comentar. Vamos a esperar aquí. Y aquí nos dice, Emitrop nos dice, Hola, un gusto, vengo a exponer mi situación. Yo me registré en la plataforma de Omega Pro, pues llegué a ellos por medio de publicidad, como llegan todos. Recordemos que ellos bombardean con marketing para poder entrar a su plataforma. Entonces habló mucho con Rosa, que era la supuesta gerente, hizo el depósito, y luego a la hora de ingresar, o a la hora de ver sus rendimientos, no pudo retirarlo, y no sabe con quién contactarse para recuperar su dinero. Entonces lo calificó como un fraude inducido. Y aquí coloca las capturas de pantalla de toda la prueba que tiene de que efectivamente fue estafado. Así que aquí lo pueden ver, como pueden ver, Wikifx efectivamente nos hace el trabajo mucho más fácil a nosotros. Aquí tenemos muchas más noticias acerca de Omega Pro que podemos ver para poder determinar nuestra propia cuenta si efectivamente tenemos o no enfrente una estafa. Y ahí lo tienes. Este broker Omega Pro realmente no muestra ningún síntoma de confianza. Yo no tengo nada más que decir por mi parte. Dejo todo a tus propias conclusiones. Y sin más que decir, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!